Música ¿Qué es lo que me da? Trabaja, ¿qué es lo que me da? Camina donde va ¿Qué es lo que me da? Trabaja, ¿qué es lo que me da? Camina donde va ¡No! A zona como un fútbol estrago trabajando Vamos a dar una emborrachia Todos los fines de semana En los mil y los caritos de esta tuta fila Ya estoy ento, solo se puede probar Esta mierda me va a matar Ya estoy ento, solo se puede probar Andro día, moncha y todos siguen igual Cáscame, ¿qué es lo que me da? Trabaja, ¿qué es lo que me da? Se mira donde va Cáscame, ¿qué es lo que me da? Se mira donde va Cáscame, ¿qué es lo que me da? Cáscame, ¿qué es lo que me da? Cáscame, ¿qué es lo que me da? Trabaja, Cáscame, ¿qué es lo que me da? Se mira donde va Cáscame, ¿qué es lo que me da? Cáscame, ¿qué es lo que me da? Trabaja, Cáscame, ¿qué es lo que me da? Cáscame, ¿qué es lo que me da? Voy a evitar ¡Suscríbete!